Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Es el sueño, es el sueño, es el sueño Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lo, 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 lo lie L досchemista! Llé, 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 lé, llé, llé, llé kteado! ¡Gracias!